Seguimos acá, vamos a reaccionar por primera vez a la única tropical. Si esta casa hablara. Pillo, pillo. Así que vamos a verlo urgentemente. Me ha recomendado mucho esta banda. ¿Sigue siendo Cumbia del Norte o...? Podrá. ¡Ay, pero invítate! ¡Esto es joda! ¿Para qué tanto? ¿Por qué tanto? Si te caes de la escalera, ¿a quién llamás? Estás a 20 kilómetros de alguien. ¿Por qué tanto? Invítame a mí. Invitamos un par de causitas y vamos. ¡Ajá, bebé! ¿Podrán? Decía. Después de tanto tiempo, lejos de olvidarte. ¡Ajá! ¿Por qué pareces si me dices que no has dejado de mirarme? ¿Qué vienes a buscar? Ok. El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido. ¡Míralo! ¡Me he superado lo que vivo contigo! ¡Ay, pero superado, Pepe! ¡Si es lo mismo! ¡Le pasa que... A ver... La mina, tipo la chica, perrísima. Es lindo. Pero ella es una bomba. Yo creo que... Está robando, está robando con ella. Yo creo que... No sé. Pensé que era una mujer. What the fuck? Escuchen la voz. ¿O soy yo? ¿O soy yo? Se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Y esta es ella. ¡Ay, flashe que dijo otra cosa! Profesora de sexo y anatomía. Pensé que dijo otra cosa, más corta. What the fuck? Venía todo, 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 tranquilo, pero... Te está subiendo el clima, boludo. No jodas. Escribiría un libro de piropos y de poesía. Igual ganda bien. Tiene un tono diferente, pero... Es más, creo que me gusta más él que el anterior en el sentido vocal. Como que quiere que la canción le quede mejor a él. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Estás robando, amigo, ahí. Estás robando con esa mujer. Mirá, encima te cocina, boludo. No, es muchísimo para él. ¡Hey! ¿Querés arrepentir? ¡Nadie va a venir a visitarme! ¡Vamos! ¿Cómo bailás? Bueno, pero él es un chulo. Él es tierno. ¿Vamos? Amigos, ¿estás robando con esa mujer? Sí, diría un libro de piropos y de poesía. Bueno. Ok. Les contaría La historia es de pasión de amor y fantasía Si este cuarto hablara Si este cuarto hablara, bebé. ¡Esa! Por siempre y para siempre Somos la única Bueno, pero son felices, ¿no? Tipo, ella se ve que es feliz. Y sí, con todos los yates que tienen ahí, con la vista al mar. ¿Qué no vas a hacer feliz? Bueno, ¿qué decía? Claramente me gustó más el... El... El que tiene los cachetes así Que no sé el nombre, perdón. Me gustó el... Sin embargo, es un tono diferente de voz Me gustó. Creo que le quedó mucho, mucho mejor a él que al otro. El otro era como una voz simple, linda así, pero simple. Y este tiene una voz particular Y yo creo... Y un tono hiper más alto. Y le quedó como revienen el... El video. El... La canción, quiero decir. El video... Cargadito, cargadito. Ella, preciosa. Él, no tanto como para ella, como para equiparar. Pero vieron que es... Vos ves un chabón, un hombre hermoso Y la mujer no tanto. Y después ves una mujer hermosa Y el hombre no tanto. Nadia no da sorpresas. Pero bueno. Cada uno con su tema. Cada quien hace lo que quiere, como puede. Si ellos son felices, genial. Lo celebramos brutalmente. Che, me gustó la canción porque, tipo, Es movida en muchas trompetas, qué sé yo. Y juegan con el sex appeal. Eso me gustó. Tipo, si esta cama... Hablara... Si mi cama hablara... Pediría que... Que le pegue... Que le pegue una limpieza porque... No, terrible. Bueno, dejen en los comentarios Qué les pareció el video. Y cuéntenme. Podríamos hacer un video de... De este tema. Si me van a dejar un link de... Más de la Unión Tropical. La única tropical. Si me van a dejar un link. Tiene que estar suscrito. Si no, no me va a llegar el comentario. Suscríbanse. Me ayuda muchísimo con eso. Voy a dejar concurso en el primer comentario fijado. Y nos vemos en un próximo video. También pueden comentar todo lo que quieran. Mientras sea con respeto. Acá estamos, bebé. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.